Pero digo, mi ídolo es su parte, tuvo que explicar esto, insisto, parece una cazabelatoria. La primera imagen que tuvimos fue esta, pero probablemente salga todo bien, porque haciendo docencia, la primera explicación que usted recibe de cómo va a funcionar esto en televisión acá en Rosario es esta. Después van a explicar los diarios y el gobierno, opositores, se van a encargar de hacer docencia. Terminó este tema, venimos con la dinámica tradicional de la Divina Comedia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Rubén. Marcelo Gastaldi, diputado provincial, con mucho trabajo. Acá sí tenemos un elemento sólido por estas horas. Vos habías iniciado una serie de reclamos en materia de información a la provincia respecto a distintos temas. Y siempre me vení con una carpeta. Siempre me vení con una carpeta, Marcelo. Es que es la mejor forma de discutir o de debatir o de intercambiar opiniones, en este caso, con el oficialismo, con las pruebas concretas, los expedientes que tratan sobre determinados temas. Y en este caso en particular es el expediente que se genera o que genera el propio gobierno provincial después de aquella desafortunada participación de Ángel Ciara el 30 de diciembre del último año cuando nosotros lo convocamos a la Cámara de Diputados por esa transacción que había realizado la administración provincial de impuestos con Terminal Puerto Rosario en donde para hacer una pequeñísima y muy simple historia se le embargan las cuentas por 9.184.000 el propio gobierno provincial decide sustituir ese embargo por un seguro de caución de 1.410.000 le hace un plan de 36 cuotas terminan de pagar la cuarta cuota y no pagan la quinta porque el empresario privado se presenta en convocatoria de acreedores esto es el 20 de julio del 2009 y recién ahora, fruto de ese día donde Ángel, donde el Ministro de Hacienda se levantó ofuscado, perdiendo la línea para mi gusto recién en ese momento se dan cuenta que no habían ejecutado el seguro de caución que era la garantía que la provincia tenía para cobrar ese 1.410.000 pesos que era la deuda reconocida arman ese expediente, como dice acá, con fecha 4 de enero del 2011 y qué es lo que terminan resolviendo hay que ejecutar la garantía nos dieron la razón porque nosotros le veníamos diciendo que estaban equivocados independientemente del juicio valorativo de la sustitución del embargo donde todavía hay para discutir 7.700.000 pesos de esas decisiones que nosotros no compartimos pero que se tomaron y en el marco de sostener funcionando el puerto de la legalidad uno dice ¿fueron legales las decisiones que tomaron? fueron legales no las compartimos pero lo que no habían tomado era la decisión de ejecutar el seguro de caución que le garantice a la provincia al menos recuperar la parte de la deuda que sí había reconocido el propio concesionario en este caso terminal Puerto Rosario fuimos a dar el debate lo convocamos al ministro a la cámara se dio esta situación que antes describíamos y la verdad es que nos ponemos muy contentos muy contentos que el gobierno no porque nos haya dado la razón porque a nosotros nos asiste la responsabilidad y la obligación de controlar de que haya dicho realmente en este caso en este caso en particular la oposición trabajó de manera constructiva hay que ejecutar el seguro de caución lo que vos me estás diciendo Marcelo es que funcionaron las instituciones la oposición se plantó en una posición firme y logró revertir algo que estaba desacomodado para definirlo para ser prolijos a la hora de emitir un juicio de valor desacomodado es más se estaba habilitando a un deudor para que no cumpliera con su deudor Rubén yo entiendo y me parece bien y quiero ser siempre responsable en los juicios de valor que uno hace pero acá yo lo he dicho en más de una oportunidad y lo voy a volver a decir públicamente o hubo negligencia o hubo alguna actitud de privilegio para con el concesionario privado esta decisión empieza a revertir estos juicios de valor porque ahora ¿qué hicieron? lo que tenían que haber hecho haber ejecutado el seguro de caución ir por la recuperación del millón cuatrocientos diez mil y esto va a beneficiar a la provincia entonces cuando digo Ciara nos dio la razón ¿está pensando uno en la lógica justicialismo uno Ciara cero? no estoy pensando en la lógica oposición con la responsabilidad de controlar oficialismo haciendo la autocrítica que corresponde por malas decisiones tomadas en ese momento el resultado vamos a recuperar un millón cuatrocientos diez mil para las arcas de los santafesinos ¿terminó la discusión del puerto? no, no terminó la discusión del puerto nosotros ¿qué queda pendiente? queda pendiente la relocalización de el puerto de la ciudad la relocalización del puerto de la ciudad en el año dos mil ocho el actual este presidente del ente portuario Ángel Elías firma con terminal Puerto Rosario un acta en donde dice que todo el costo de la relocalización todo el costo de la relocalización al entender de nuestro equipo técnico evaluado en ciento cincuenta millones de pesos porque hay que construir un muelle de trescientos metros lo pagaba terminal Puerto Rosario se hacía cargo el privado dos años después en noviembre el primero de noviembre nos enteramos que ya no lo va a pagar el empresario privado que lo va a pagar el Estado el Estado y últimamente esto es del último mes que están tramitando un crédito internacional para pagar la relocalización del puerto Rosario no estamos de acuerdo nosotros nos vamos vamos a defender la primer negociación que es el empresario privado que es un concesionario y este es el concepto de la concesión Rubén uno concesiona para que el empresario haga inversiones en el tiempo esas inversiones queden para el Estado y en el mientras tanto el Estado destina esa plata que el concesionario está invirtiendo a otros servicios que considera esencial entonces nosotros vamos a defender esa primer negociación la inversión de la relocalización del puerto de la ciudad de Rosario la tiene que hacer el privado porque además en ese momento le le daban como parte de la negociación siete años de prórroga de la concesión y ¿sabes cuál es la sorpresa? vamos a poner la plata a los santafesinos o porque sale del presupuesto o porque tomemos un crédito internacional y lo peor es que sigue la concesión y la prórroga de esa concesión por siete años más desde el 15 de octubre del 2032 al 15 de octubre del 2039 este es el desafío bien ahora ahora yo te cambio a damos tres saltos mortales porque démoslo estamos en tiempo electoral seguramente y se te va a preguntar vos que has trabajado y trabajás muy próximo a Jorge Obey ¿por qué se bajó? creo que ¿qué lectura haces? la lectura que hago es la que este la que hace alguien que ha estado comprometido con Jorge Obey en el caso particular mío a lo largo de mi mayoría de tiempo en la política Jorge esta actitud Jorge Obey esta actitud que tuvo hacia el interior del justicialismo es una actitud política de vida nunca Jorge Obey se desesperó por ser reelecto gobernador nunca nunca y acá vos no solo en Santa Fe en todos lados encontrás que uno llega gobernador y lo primero que hace es ver cómo puede hacer para cambiar la constitución para ser gobernador para volver a ser gobernador nunca mandó mensajes en su momento de reforma constitucional diciendo claramente que no iba a ser mandó mensajes dando la autonomía a los municipios fundamentalmente a los de primera como en el caso de Rosario asumió el compromiso en su momento de este el compromiso en campaña electoral de modificar el régimen electoral y mandó un mensaje cambiando el régimen electoral ¿qué quiero decir con esto Rubén? lo que quiero decir es una actitud política de vida y en esta instancia en particular porque el enfrentamiento del gobierno nacional mandaban mandaban mensajes mandaban mensajes desde el gobierno nacional o algunos como en el caso particular de algunos precandidatos me refiero a Agustín particularmente Agustín Rossi sugerían que Jorge Obey era un obstáculo para la unidad de justicia y animo Jorge Obey hizo lo que ha hecho a lo largo de su vida priorizó los intereses colectivos y dijo si vamos divididos estamos entregando de antemano la sucesión provincial prefirió dar un paso al costado y decir si esto es lo que garantiza la unidad de justicia socialismo yo doy un paso al costado y eso fue lo que hizo Jorge Obey ¿y qué vas a hacer vos? yo voy a hacer lo que vayamos definiendo en el conjunto porque yo soy una persona que pertenece al espacio político de Jorge Obey y hoy todavía aún aunque parezca y lógico a unos pocos días del cierre de lista me parece que no es tan claro quiénes van a terminar siendo los candidatos hay claridad sobre en principio dos candidatos Agustín Rossi y Rafael Bielsa ¿habrá un tercero? algunos lo están intentando con este con vocación política y algunos con un exceso de voluntarismo vamos a ver si aparece ese tercer candidato y si no tendremos que ordenar nuestro trabajo en el marco de las posibilidades que se vayan dando electoralmente Marcelo bueno el bloque se termina ¿te comprometes a que cuando esto esté definido volver al programa? si por supuesto además a uno que más le gusta que hablar de política estamos grabando el programa antes que el jueves central ¿vas a la cancha hoy? o no como corresponde ah bueno nos vemos allá entonces nos vemos Cordiviola o El Río a mí me gusta El Río arriba estoy más apegado a los viejos a Cordiviola pero bueno ahí van los viejos socios los más exigentes los que los que le gritan los que le gritan mucho al equipo a mí me gusta El Río yo me estoy apegado a Cordiviola no sé qué la callecita Cordiviola los patrimoniales que ya muchos son vitalicios esos famosos que compraron el título de la ciudad deportiva que hicieron de Boerio en general van todos ahí arriba yo me siento cómodo en esa platea nos vemos nos saludamos nos saludamos a través de vuelta gracias como siempre Rubén bueno seguimos en la Divina Comedia va a estar la diputada Mónica Fein con nosotros diputada nacional para darnos una visión integral de cómo ve el año electoral 2011 que ya está en la cancha vamos a ver